¿Qué es Cartagena? Cartagena está muy motivada con la iniciativa del Ministerio de TICS. Tenemos actualmente 20 emprendimientos que están a punto de comenzar esta primera iteración. Todos con gran expectativa de volverse ideas sostenibles de negocios. Estamos todos nuestros equipos de mentores dispuestos a realizar el acompañamiento y en un proceso de aprendizaje conjunto para llevar a cabo y lograr ideas de éxitos y emprendimientos sostenibles en el tiempo. La labor con los emprendedores es una labor muy bonita. Ha sido una labor de un aprendizaje en conjunto, tanto de los emprendedores como los mentores. Estamos en un proceso de acompañamiento durante ocho semanas en las cuales estamos validando estas ideas y llevándolas a ser emprendimientos o ideas de negocios sostenibles en el tiempo. Apps.com es una iniciativa coherente con las necesidades que tiene actualmente el país debido a que tenemos un gran potencial en talento humano con grandes ideas y necesitamos orientarlas y encaminarlas a hacer negocios productivos. Es una iniciativa que nos apoya, nos brinda un acompañamiento constante para viabilizar todos estos procesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!